¿Y qué encuentras en Baja California cuando regresas a casa? Me imagino que a ti te pasa lo que me pasó a mí cuando me dieron el primer trabajo, la primera oportunidad de ser reportero, que llegaba a casa y me decía mi mamá, pues serás muy reportero, muy periodista, amigo, pero extiende tu cama y junta tu ropa. Yo no sé si te pase, en realidad es un chascarrillo, yo no sé si te pase cuando regresas a Baja California. ¿Qué encuentras? ¿Cómo está tu gente? ¿Cómo está la gente tan querida de Baja California? ¿Cómo les está yendo? Mira, estoy muy contenta en lo personal, en lo familiar, pues encuentro por supuesto a mis padres, a mi casa, a todos mis perros, porque tenemos como siete perros ahí en mi casa. A mis sobrinos ya tienen nietos mis papás, entonces ahora mis papás se la pasan con los nietos y a mí me encharcan la casa, que quieren que yo prácticamente la cuide. Y ahí estoy yo cuidando a los perros, hazme el favor, Vicente. Pero admite que es tu pasión, te he visto en redes comprometida con el tema. Sí, es mi pasión, los amo y me encantan, pero ya cuando tienes siete, cuidarlos, está, híjole, está cañón. Y mira, para mí lo más bonito es llegar, ver a mi equipo de trabajo, a todos los que estuvieron en campaña, brigadistas, capturistas, ver a todos los que la sudaron la gota gorda conmigo. En Mexicali, porque sudar la gota gorda en Mexicali es otro rollo, los invito a que hagan campaña en mayo, en julio, allá en verano, y ver a toda esta gente bonita que ahorita está trabajando también en el gobierno de Marina del Pilar, la primera mujer en gobernar el estado de Baja California. Verla a ella, a una mujer que fue, que yo siempre he dicho, fue la primera persona que vi, que se parecía a mí haciendo política, mujer, joven, en ese momento madre soltera, con una hija que era maestra en la Facultad de Ciencias Políticas de la Autónoma de Baja California. Cuando la veo yo en el 2016 digo, oye, yo quiero ayudarla, ¿cómo le puedo hacer? Si ella es lo que representa Andrés Manuel, pero en mi propia ciudad. Y claro, veo un pueblo al que por fin se le está respondiendo. Hay un programa muy interesante que tiene la gobernadora que se llama Tarjeta Violeta, que apoya a las mujeres madres jefas de familia. Y me da mucho gusto llegar. Y así como seguramente te ha pasado, Vicente, y conoces a un adulto mayor que te platica algún problema, o que al contrario te dice que está muy contento con el presidente, y que le llega su pensión para adulto mayor. Así nos pasa ahora en Baja California con las mujeres, que ahora están muy contentas porque les llega su Tarjeta Violeta. Y con eso pueden sacar adelante a sus hijos, y pueden apoyarse para el pago de las mil cosas que hay que pagar en casa, y apoyarse pues con todos los gastos para continuar con los estudios. Y gracias a la Tarjeta Violeta tienen acceso a muchos talleres y muchos otros programas que las apoyan a poner un negocio, que las apoyan a emprender algún oficio y a capacitarse en diversas cosas. A ir a la escuela incluso, a sacar su certificado de la secundaria, de la primaria, a entrar a la preparatoria abierta. Es un programa sumamente interesante. Y pues veo un pueblo que también pues sufrimos 30 años de panismo en ese estado, donde se interesa mucho el conservadurismo en todas las esferas del estado.